También el corredor Álvaro Casquero, ahí está el pase del grupo, también con el segundo relevo. Ahí está el segundo relevo, compuesto por Francisco Gallo Fernández y Fermín Tres Gallo. También vemos a la mujer, a María Gómez, ahí está Gómez pasando por línea de meta. La deportista, señor María Gómez, paso para ella, para María Gómez. Gracias.